si san antonio en medio versus el chagüite a pelear el primer lugar aquí en torneo relámpago como podemos apreciar re anda la defensa y vanessa wendy katia y mauda si no me equivoco a la media cancha anda daniela y la jocelyn ah pues si la jocelyn de la defensa a la median de la mauda la daniela la astri luego a la delantera de la radio del pum 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 y este la erika presione papichas no no ganas de jugar saque a favor del chagüite al parecer ya está bastante oscuro y ahora está bien copioso ayer pegó una gran lluvia después que no teníamos lluvia hoy se está lloviendo fuerte bastante ya los sacates ya se están poniendo bonito ya se están poniendo verdecitos y pues ahora va a llover y ya está pringando puede ser miedo las muchachas acaban de iniciar y tal vez logran jugar solo un tiempo porque si se está poniendo algo oscuro como ustedes pueden apreciar el cielo hagan una jugada buena bichas no no se la agarren ustedes para la de jajaja jajaja síganla 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 sí se nos vino el querido agua creo que ya no voy a poder seguir grabando porque no podemos dar el teléfono y no ando una sombrilla adecuada a todos no me podría ir a conseguir una sombrilla ya no se puede ajá ahí hay una sombrilla una niña allá se la voy a pedir sigue cero a cero el marcador de por aquí grino pégale no sale oye para que la seguida que salió sigue el marcador este uno cero a cero bonito torneo que voy a patrocinar jajaja 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 ¿qué pasó? ¿no me está tocando las nalgas? ¿cree que por algo me las he cuidado? chifre que las tengo bien macicitas jajaja 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 el bailarín está echando su melombe se hidrata y no le tiene miedo el agua también vamos negras las tenemos en el lomo podemos apreciar présteme esa sombrilla tropical se la tiraron y esa sombrilla si esta adecuada para mi jajaja 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 rufino no rufino no el niño el niño de embullado voy a poner un arito en el arito también de embullado por favor de de emballa se la tiraron y la va a matar muchacha Me dijo la Erika ayer No voy a poder jugar Ando golpeada Según ella Yo le iba a andar rogando A las 6 de la mañana Estaba aquí en la cancha Métase Manos Si te la comiste Y le pegó en la mano A la muchacha Sacan a ese árbitro Si, continuamos Ciérrela Ahí viene el capitán Ahorita anda rotando de lleno Que si ha comido este muchachito Tres platos de carne La han invitado a la muchacha Miren una capa de amarilla Debería comprar usted Dígale al equipo Que se la... ¿Quién? Ajá, es verdad Vamos chicas Pasó Uy, cuidado Yolanda anda resorteando Andan ya de que andan con todas Defensa Uy, niña No, en vez de ahí Como de un sol Vamos Vanessa Vaya, va a volver ligero En carrera La portería pues Ah, la portería no se puede Está bien Vaya, ve Se filtró Marisolita Pero Vanessa Cerquita Cerquita Si es posible Agárrele la mano Vaya, vaya Dejoleo, quería ver Vamos esa mano Pero si es que si anda con calenturas Nada Andarse desvelando Tienes que guardar dieta Vamos Mayúgala No sé si esto sea una señal Las chicas de negro andan Es que regalilla Dos se fueron Está lisa la pelota Bichas tienen que meterse Que la pelota está lisa Si Va El tiempo es tuyo Dice que como que van a ganar Vanessa le puso freno a esa chica A la Magda Uno cada uno Dejela usar Y no habilite Se la tiraron Ya dejó de llover Vámosle para afuera Van a empezar a salir los son popos De mayo Vamos Vanessa Que me llante Vanessa Está liso el balón Ahí anda pecho de lámina Con el número 10 Magda anda el número 26 Esa es Vamos Una para vos Una para vos Saca a favor del cheguite Eso es Mauda Eso es Mauda Esa es la suya Radio No hombre para atrás No niña Y ahí no hacía nadie Le echó Está bien Está bien Estaba buscando la mierda Éselo Bien Topelapé Yape Se durmieron Vamos Cerquita la jugadora Uno a uno Vamos Solo allá Solo allá Voy a la una Solo allá Vea que la gente Y ese pedrero Ahí está feo No lo vota No lo vota No lo calentado Tópele pues Tópele Tópele Nino Tópele Vámole 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 De ahí regresa De ahí regresa Ve Pégale Pégale Está bien Cerquita de un solo Reviente Que está media cancha De ahí de media cancha Para allá No puede pasar el balón Nino Que vivan las cabras Las indomables Es que ese es el nombre De ella ¿Cómo se pone Cree que no? Les di dos opciones Las cabras O las tacuacinas Y entonces ¿Cómo? Mientras no me dejo Un nombre Cabras Se llaman Solo me dejo Un nombre Y lo cambiamos Así que rebuscate Pero es que águila Ya hay No podemos Bien Agua Míreme Tráigame una bolsa de agua Agua tíreme Tenemos a las aguateras Vamos Por ahí tenemos A las aguateras Ya está usted Me le hacen nada Me cago Era Paulina Ahí están Las aguateras Agárralo Allá está La otra aguatera Las tengo de rojo No Power Solo para hembras No vayas a estar Porque si no te dejo a pie Después dicen Que no las trato bien Juegue niña ¿Ya? Síguela Síguela Pédele Ya Sigue ¿Viene? ¿Quién no soy? ¿Está un soy? ¿Vale? Pura mazamorra Solo tragando Esas dos de roja Que andan ahí Juegue Fuera Más para arriba Aquí ve A media cancha ve Cuiden una caduna Cerquita Ay Vamos Regresemos Mauda Regresemos Mauda Va para afuera Tranquila Vanes Tranquila Vanes Tranquila Va a sacar usted Y luego regresa ligero Regrese a su posición Vanesa Ahora se la llevó Ahora Que choque Que muros Se fue la Marisol Vamos Vamos Daniela Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un poquito más duro Rebota El que le hubiera querido salir más antes Le rebota Ya se tancaron pues Sálvense Póngale Mauda Póngale No había nada Ni siquiera le había tocado con la mano Ya la pitota buena Que nombre Mauda Mauda Maudita Mauda Volvamos Su jugadora No es que nosotros tenemos Las corre caminos Vamos chicas Bueno y el señor del día 20 Ahí anda todavía Mauda En el pecho Le va a quedar la pelotilla a usted Va Si están paniqueadas La final de San Antonio en medio Versus las chicas Del Chagüite Ganando 1 a 0 San Antonio Un gol fabricado por Nino Ella se llama Lorena Ardón Pero más conocido Como la radio del Pum Pum Y Benigno Está despejando Yoselin Ese balón pasó Ese es tu gol Pecho de lámina Desarrollé a carrera Se lo comió Se lo comió Pasó pecho de lámina A ver Salos azules Jodieron a la muchacha Que el pecho de lámina Que el pecho de lámina Es un bus Para correr también Vamos Mauda Mauda no creo que se la gane Mauda Ahora de un solo Vamos buscamos a cuidar una jugadora Mauda es chilena No me gusta Que andan jugando Así a bichas Al patadón Solo por andar corriendo No lo ha tocado Para nada Bueno si Gracias a Santos Santos López Bueno ni me acuerdo El apellido casi El viejón Que patrocina El refrigerio Y la bebidita también Muchísimas gracias Por ahí tenemos todavía Power y Aguas Aquí andamos Cerquita Cerquita Te va a llegar Erika Corre Vaya Ahí va a tirar una zurda Erika Que le pegue otra Ese no es tu ángulo Que le pegue a la Daniela Cuando te quede a tu ángulo Le pegas Erika De un solo a la portería A lo que salga Que vaya elevadito Arriba de la barrera De un solo a la portería Vamos al tiro de esquina Está bien ¿Ah? Pégale vos Daniela Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Está bien Está bueno, está bueno Vuelvan Vanessa Que hasta ahí llega el balón Y de vuelta Hasta media cancha Puede llegar el balón Dense vuelta Dense vuelta chicas Dense vuelta chicas Corren duras Corren duras muchachas Corren duras muchachas Agarren negra Agarren una Terminó el primer tiempo Aproximadamente Se lo dieron de 15 minutos Oh no 20 minutos Porque cuando estaba lloviendo Pasó un ratito Muy ligero Si está bonito ahorita Para jugar Felicidades Van ganando 1 a 0 No es la gran diferencia No se pueden confiar Porque pueden Defensas Saluden Felicidades Están a la carrera Perfecta Ustedes quizás vieron Al corre camino a hierba Wendy Sánchez Alaben a mí también Que digan que soy bueno ¿Qué pasó Pechelán? ¿Viste el partido Que se oye? ¿Ya les contaste A los muchachos? Si alguien siquiera De la Pinocho ¿Y se fue? ¿No hay que Pinocho? Entonces Las muchachas Van ganando 1 a 0 Ahí están Tomándose Sus respectivas aguas Power No sé Si ya se acabaron O qué Ya fueron ya Yo no me tomé Pero ni uno Agarrate Power Power Ahí había Power Se lo van a acabar Es para usted Este Saludo Bueno Continuamos Pecho y lámina Saludos Felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video